Muy buenos días a los amigos de Beitanilla, aquí en la Plaza de Armas estamos reunidos con un personaje que ha generado ejemplos para las siguientes generaciones. Es una trascendencia en la historia de la humanidad. Don Alberto, el 17 de septiembre de 1929, con 86 años en el hombro, contó una historia hincha de la Alianza Lima, pero una pasión por la rosada del Callao con el Sport Boy. Fui campeón conmigo, fui campeón conmigo, y este es un aplauso que hasta ahora lo siento en mi casón, escuchen. Es trabajador del CIMA, y ese cerro que está al oriente de nuestra ciudad, capital del distrito de Beitanilla, así se llama, el Cerro CIMA, cuya cruz fue construida por usted y otros hombres de prestigio de la localidad que trabajaban en el CIMA. El revista industrial de la Parina, especialmente a la familia Amaya. Amaya, tremendos criollos los Amaya. Esa cruz que se colocó, que ya no está, pero si está en nuestro pecho, en nuestro corazón, esa cruz fue construida con la madera de una quilla, de un barco, usted me contaba. Y esa canción tan hermosa, Ventanilla, linda, dígale a la gente de Ventanilla, a las siguientes generaciones, su inspiración, cuéntenos. Esa tremenda emoción que nosotros los Ventanillenses sentimos cuando escuchamos nuestro hindo, nuestra canción, así cuando escuchamos Nostalgia Chalá, que de El Callao. ¡Qué linda canción! ¡Cuéntenos, don Alberto! Cuando se quiere usted, cuando se quiere algo es bien difícil que uno lo deje ahí, cuando se siente algo más, porque sienta Ventanilla, sienta una alegría. Y si tú vives en Ventanilla, para lo que llegan en Ventanilla, para la cobertura de Ventanilla, eso se nace con ese sentimiento. Agarra tu cosa. No se quiere con esa voluntad que da yo, y no se deje escapar nunca. Busquemos, luchemos, trabajemos. El desarrollo de Ventanilla está hecho, pero soltémonos nosotros para este desamorio. Cerramos, nos juntamos, y como siempre, me desestá de Ventanilla. No interesa que te metan un cachetadón. Perdona y vira con Dios. Gracias, don Alberto. Él fue uno de los primeros trabajadores con el jefe de personal, don Santiago Náter, si no me equivoco, y nuestro amigo Arana, de la calle 14, que también laboraron aquí a los inicios de Ventanilla. Un orgullo conversar con el fundador. Antes, inclusive, que se fundara la ciudad satélite, él con su brazo, su cuerpo, construyó piedra a piedra, ladrillo con ladrillo, esta ciudad satélite que hoy es orgullo de los hijos y seguramente de los que vengan en el futuro. Orgulloso de ser de Ventanilla, orgulloso de conocerlo, don Alberto, para la posterioridad. Un momentito, un momentito, quiero decirle algo. Asociados estaremos toda la vida sin distinción. También tiene su música. Asociados estaremos toda la vida sin distinción. Si no somos toda una gran familia, ciudad de Ventanilla, tú nos unirás. Iniciaremos todos nuestros arelos. Aportaciones y algo más. Ciudadanos, ventanillentes, empujemos a la juventud. Oposiciones encontraremos. Gracias. Es un orgullo y un privilegio ser amigo y vecino del fundador, nuestro amigo Isusque Orellana, de la calle 16, cerca a la 17, antes de la 15. Gracias. Bien, las palmas para ustedes. Esta fue una entrevista exclusiva de Ventanilla para el Mundo, efectuada por el ingeniero Frodo Mesías y nuestro queridísimo Alberto Isusque. Palmas, señores, palmas, 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 palmas. Muy, muy agradecido, infinitamente agradecido. ¡Gracias! ¡Gracias!